Ella tiene la vida Ella tiene poder, en su palabra está su firma Y viene con todo, va derecho y va sin prisa Ella es tan hermosa, es toda una diosa Se vayan con la pinta, su apariencia es engañosa Puede ser peligrosa Un viaje a París se vuelve más y más frecuente En Las Vegas levanta el box y el shopping son su fuerte Un vuelo privado, y está aterrizando Y viene la jefa como siempre demostrando Que ella es mujer de alto rango Y abran paso a la reina Que toque la banda, que se arme la fiesta Y al pie reservado, macalan tomando Que imponente mirada siempre al cien Mi generala Respaldada por su gente